Hola a todos, buenos días y bienvenidos de nuevo al canal y a otro vlog month Hoy empezamos el vlog de octubre Hoy es domingo, día 6 de octubre Y... Pepín está por ahí Y me acabo de despertar Ahora voy a levantarme y voy a hacer un café porque me apetece un montón y lo necesito Hola a todos, buenos días, hoy es jueves, son las 9 menos 10 de la mañana Y sí, estoy aquí sentada porque acabo de grabar un vídeo Porque tenía que haberlo grabado ayer, pero ayer no me he encontrado muy bien, no estaba de buen humor No estaba yo como para sentarme aquí a grabar, así que dije, no, lo vamos a grabar en otro momento Así que acabo de grabar el vídeo que tengo que dejar listo para mañana porque no tengo vídeo Pero ahora voy a dejar un poco decente la casa porque van a venir los chicos de japonés Porque tengo clase de japonés, así que voy a organizar un poco esto Tengo aquí a tres sacos peludos Haciéndome compañía Se han apilado ahí a dormir Ropa que tengo que plegar La ropa que tengo que recoger porque está tendida Voy a poner agüita a hervir Tengo que recoger un poco porque tengo unos cuantos cacharros de pollo medio Así que, bueno, nada, voy a hacer esto, voy a coger mis apuntes de japo Lo voy a traer todo a la mesa Y nada, hablamos luego en un rato Bueno, otra vez, ahora en un ratito que no grabo Ya he hecho japonés He ido, de hecho, a recoger un paquete de ASOS Y ahora voy a tramitar una devolución porque me pedí un par de pantalones Porque hay algunos tejanos que estaban muertos Rollo, tengo unos tejanos que los acabo de poner para tirar Que se me han hecho agujeros en rollo la entrepierna De lo mucho que me los he puesto Porque es que son mis favoritos Pero ya está, se fue Ya no más Así que me pedí un par de tejanos Y hay unos que ni me cierran Así que, nice Así que los voy a devolver Así que nada, voy a hacer esto a la devolución Le voy a poner la etiqueta Así ya me olvido Y luego cuando salga Pues lo acercaré al punto donde puedo hacer la devolución Y nada Y luego ya es eso Ir al gimnasio Porque fui a noche Así que no me importa ir más tarde hoy Porque noto mis agujerillas Pero ya estoy lista Solo me voy a desmaquillar Y eso, voy a dejar el vídeo de mañana editado Hola, hola, hola ¡Uy, Dios mío! Corre, corre, corre Esto es un muslo Esto es un muslo Oh my god Quería grabar mientras comía Pero tenía mucha, mucha hambre Son ahora Las cuatro y cinco Me estoy acabando el café Voy a sacar a los perros Porque tengo que ir a buscar a María Laguard de hoy Pero es que necesitaba sentarme un momento de tranquila Porque es que vaya día O sea, normalmente tardo unos cuarenta minutos En bajar a Barcelona en tren Hoy he tardado una hora y media ¿Vale? Porque hubo un temporal Y las líneas estaban afectadas No sé qué Total, que tendría que haber ido un bus Pero no suelo coger el autobús Porque me lío y me equivoco Y no sé, voy más cómoda con el tren Pero, bueno, últimamente estoy cogiendo más el bus Y es como que me gusta, ¿no? Entonces, pues, no lo he pensado Me he ido en tren He tardado un montón Hemos ido como sardinas Me ha agobiado un montón Tengo que coger ferrocarriles He ido a la reunión He ido al gestor Esto es todo lo que tenía que hacer en Barcelona Al final he dicho No vuelvo con tren Porque no voy a llegar a tiempo Y al final he cogido un bus para volver ¿Qué es esto? ¿Es una mosca? Sí Uy, entro a buscarlo He cogido el bus para volver Que es uno directo Y he tardado cuarenta y cinco Cincuenta minutos O sea, que ha estado guay Porque además me he sentado Estaba ahí leyendo Y me he olvidado un poco de todo Pero es que me ha agobiado un montón Y es que me he ido a saco, a saco Para llegar al bus A llegar a todo Y he llegado aquí a casa En plan, he venido corriendo, corriendo, corriendo He subido, me he calentado la comida Que menos mal que tenía comida hecha Y he comido así como Dios, qué hambre tenía Y me estoy acabando el café Que ya va en el termo de esta mañana Que aún no me lo había acabado Hecha más leche Y me lo estoy acabando ahora Porque necesito las pilas Para ahora estar con la peque Porque estoy agotadísima Y luego tengo que hacer pan y jets con mi madre O sea, va a ser un día completo hoy Tengo aquí ya la perra A ver, porque claro, huele a pollo Y la tengo ahí Esperando si le cae algo Que no Porque me voy ya He visto un cachito de un capítulo de las chicas Porque no me ha dado tiempo de ir uno completo Porque he comido media hora Y ya os digo Me voy a sacarlos Y me voy a por la peque No creo que haga nada ya Hasta cuando esté con mi madre cocinando Así que Nos vemos en un rato Rodando Buenas noches Cocinando con Paquita 2019 Vamos a hacer pan y jets Como cada año Con calorías totales Estos son de boniato Sí Porque a madre se le ha olvidado preparar la patata Y ha comprado Boniato ya hecho Así que bueno No pasa re No pasa nada Nos apañamos Cada año nos pasa lo mismo En plan, no nos acordamos Y tenemos aquí una receta ¿De qué año es esto, mamá? Esto Que es un papel ya que parece pergamino Que las recetas son iguales Sí Lo que pasa es que el papel ya es anciano ¿Sabes? Es como Y vamos a hacer ahora Y vamos a utilizar tu truco del año pasado De madre youtuber De que os vamos a meter en el armario Os voy a dejar en las tarjetas El vídeo donde hacemos la receta Para que sepáis cuántos gramos de todo Y cómo se hace y se prepara Porque es del primer año que lo hicimos Así que Vale, pero firma esto La masa Bueno, porque Los piñones Lo que vamos a hacer es Pelotillas Con la masa Y las vamos La almendrita Cortadita Y las vamos a rebozar En esto Ok Y ahora haremos las bolitas Las pasaremos por la clara de huevo Y lo que queramos Almendra picada O piñones Y yo pienso Y luego veremos el resultado ¡Suscríbete! Hoy tengo unos pelos de loca, básicamente porque llevo toda la mañana, bueno son ahora las 11-20 Moviendo cosas, parece que me hayan entrado a robar ahora mismo Pero sí, estoy limpiando a fondo, cambiando muebles de sitio Y bueno, reorganizando un poco la casita en general, aquí están los chichis Que dicen en plan, mami, ¿qué haces? ¿Qué es todo este follón? ¿Eh? ¿Eh? Ayer, hola Magui, sí Ayer estuve grabando porque por la tarde fui a cuidar de María Y luego me quedé a cenar en casa de mis padres, que mi mami y yo hicimos panayets Y bueno, ayer tuve un día bastante ajetreado Fui a Barcelona, bueno, me follé May, déjenme hablar Y nada, como sabéis últimamente tengo ganas de mover muebles en casa De hecho el comedor está diferente un poco porque mañana igualmente lo vamos a cambiar Estoy probando distribuciones porque mañana es la fiesta de Halloween Por eso estoy haciendo bien zafarrancho de limpieza Mañana viene Patri, vamos a preparar todo durante todo el día Luego haremos el make-up y tal Y bueno, hay algunas cosas nuevas por casa Pero estoy reorganizando, moviendo muebles Porque hace tiempo que quiero poner mi oficina en mi habitación Y aparte es que tengo la gotera al despacho Que la habréis visto en algún vlog Que me la tienen que arreglar Y entonces claro, van a estar picando y todo Y dije, vale, voy a vaciar aquella habitación La voy a reorganizar todo y aprovecho pues para mover los muebles de casa Y estamos haciendo un poco de prácticas para vlog más ya Porque últimamente tengo más ganas de vloggear Y así pues voy practicando Y tenemos vlogs para ahora octubre y noviembre también De cara a Chris Manjaco sale un house tour actualizado o algo así Pero bueno, nada, que estamos aquí Vamos a limpiar No me la estás ya, no me la estás ya No me la estás ya, corre Y está aquí la otra Que estoy haciendo limpieza y he sacado algunos peluches viejos Y les he dado los peluches para que jueguen Le damos al aspirador Que él vaya haciendo ahí a su rollo Vamos a poner musiquita Y a limpiar Hola otra vez A veces por la tarde ya tengo el piso ya completamente limpio y reorganizado Y estoy haciendo galletas De hecho tengo aquí todos los ingredientes para hacer pastel de queso Que es lo que voy a hacer ahora después Pero de momento estoy preparando esto Que son galletas, bueno, que es que no sé si les puede llamar galletas Son galletas a partir de tortillas, de wraps, de estos Lo único que haces es cortarlas en las formas que tú quieres Luego la untas con mantequilla Que tengo ahí, tengo que derretir un poco Y las pasas por esto Que esto es una mezcla de azúcar y canela Y esto es una mezcla de azúcar y chocolate Que es este, el valor, lo por ciento Que está tremendo Y nada, las metes 5 o 10 minutillos en el horno Y quedan crujientes y están súper buenas Esto es lo que estoy haciendo ahora Y nada, las metes 5 o 10 minutos en el horno Y nada, las metes 5 o 10 minutos en el horno Que te estás poniendo guapa Sí, me voy a... Ahora de fiesta Ea, ya tú Ea, ya tienes sangre ya Tenemos chuchis Ah, espera, espera Tenemos música que acaba de quitar Tenemos el GPS Y tenemos a la muerta conduciendo Uy, qué carita, qué mona Y pues vamos dirección Puerta Aventura Hemos entrado Nos hemos arruinado porque hemos comprado la pulsera Pero es que creo que vale la pena Porque es el especial de Halloween Queda mucha gente Entonces nada, acabamos de entrar Son las 5 y media Porque hemos tenido que hacer cola Pero después de muchos estrés Muchos sustos Y cosas varias que nos han pasado Hemos llegado Y ya estamos aquí Y nada, ahora nos vamos a subir A todo A todo Bueno, menos a la caída libre Ya, ahí no Ahí no Ahí no Como podéis ver nos hemos maquillado Que Patria grababa un poco antes Hemos hecho algo práctico Porque digo Si nos vamos a poner aquí En plan látex e historias Aparte de que se me ha secado Se nos va a caer Si subiéramos al Dragon Pan Pero hay gente que viene muy currada Sí, sí, sí O sea, el año pasado vinimos Como tarde Y éramos de las únicas disfrazadas Hoy que es el día de Halloween Pues ahí más gente disfrazada Pero no, está un poco tapado Está un poco fresquito Pero llevamos jerseys Así que Nada, Patria Otro año más aquí Tradición Nos vamos a la tradición ¡HALOFIN! ¡HALOFIN! No, te estás rascando la cabeza Pon cara de vestido Bueno, seguimos aquí Hemos cenado ahora ¡Aquina, por Dios! ¿Qué? Estás de los pies largos ¡Ah, tu amigo! No, no, perdón Es que es la sala de ver A la cámara y vendrá Ya Acabamos de cenar Y ahora vamos a ver Dónde vamos ahora Son las ocho y media Solo, o sea, es muy pronto Bueno, ahora a lo mejor Ya son las nueve, ¿no? Y a Patria Le dan mucho yuyo Los señores que están por aquí Asustando al personal, ¿vale? Os lo voy a enseñar Es nuestro amigo El año pasado No, este es otro ¿Es el que le ha dicho guapo? Sí ¡Hola! Ya está, ya está El año pasado Patricia O sea, le pasó por debajo No, chiquetes aquí no Una poli valenciana no es he echado Bueno, hemos acabado Son las dos y media Acabamos de ver la pareeeda de Halloween Ahora me la cortará Cuando quiero grabar Cantando la canción No Hola otra vez Ya hemos salido Estamos en el parking Y como siempre Yo no sé ¿Cuál? Patricia deja de emocionarme Como siempre Yo no sé qué nos pasa Somos unas malditas especialistas En perder el coche Pero con todo el mundo me pasa Veníamos emocionadas Todas estresadas Hemos bajado el coche Nos hemos mirado En qué letra estábamos Y encuentras todo el coche Aquí, ¿sabes? Bueno, en algún momento Llegaríamos al coche Y llegaremos a casa A ver, podemos esperar A que se vaya todo el mundo Hala, bonani Y el coche que quede Bueno, después de 10 minutos Buscando el coche Creemos que lo hemos encontrado A ver, vamos a grabar el coche Vamos a grabar el coche ¿Es ese? ¡Ah! Por fin Pero te lo juro, ¿eh? Que yo, o sea Para nada pensaba que estaba aquí Que sí Es que yo te he dicho Los pinos Yo ni los he visto Los pinos Pues ya está Cochito Además he visto a Thor Hola, Thor Cristina quitándose las lentillas Intento número uno Ya he puesto por tres intentos Ostras, muy bien, Cristina Bueno, es como si A ver, vamos a tener las gafas Aquí, hijo mío Me encantan estos chatos Joder, qué guay ¿Te las he quitado la primera? ¡Me las acabo de quitar a la primera! ¡Qué fuerte! ¿Puede ser que sea la primera vez Que te las he quitado a la primera? ¿Qué es la primera vez? O sea, la última vez No me las podía quitar Me las tuvo que quitar al ver No es broma, o sea Bueno, pues lo tienes documentado ¡Toma ya! Hostia, esto se lo tengo que enseñar ¡Oh! ¡Oh, qué bien! Muy bien, muy bien Bueno, pues nos vamos Vamos mejorando Nos vamos, qué humedad Madre mía Bueno Adiós, Porta Aventura Adiós Adiós